Lima, el señor Rafael López Aliga, quien está haciendo declaraciones. Adelante, con Carabahillo, por favor. ¿Cómo hago? Alcalde, lo que nosotros queremos saber... ¿Y a qué hora va a ser el día de mañana? Mañana los invito a la una de la tarde, Girón Amazonas, cuadra... La avenida Amazonas, al final de la Amazonas. Cuadra 3, de Amazonas. Ahí van a ver, van a ver el letrero enorme de lo que es el campo, es la Feria Bazar, Huerta Encontrada. Así lo hemos bautizado. ¿Qué va a pasar en ese caso con Girón Andahuayla? La cuadra 3 y 4. La cuadra 3 y 4 que hemos visto que está llena de comerciantes ambulantes y que esas zonas no han sido declaradas como zonas rígidas. ¿Qué va a pasar con esas zonas? Estamos trabajando justamente. Mañana hacemos entrega de 1.500 lotes. Buenas noches, directo en directo en estos momentos, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, brinda declaraciones sobre la zona rígida que ha sido declarada en la zona del Triángulo Grau en el Cercado de Lima. Escuchemos. Me están escuchando en latina. Los invito a la una de la tarde al Girón Amazonas. Alcalde, ¿cómo van las conversaciones con los demás comerciantes? Hemos dado prioridad, señorita, hemos dado una prioridad de los empadronados a aquellos que tienen discapacidad física o son madres solteras o algún tipo de inconveniente de ese tipo. Alcalde, ¿sería no ideal que converse con todos los medios? Vamos a reubicar absolutamente... Vamos a reubicar... No, porque estamos justamente en la zona... Un ratito, un ratito. Estamos reubicando en la misma zona de Centro Histórico a los señores ambulantes. Me están preguntando, me están preguntando. Está respondiendo algunas consultas en relación a la reubicación de los ambulantes. ¿Cómo van las conversaciones? Porque hay algunos comerciantes que no se entienden. ...sobre la reubicación de ambulantes que van a ser mañana reubicados en un punto, en una feria. ¿Qué haya dicho que no? A todos los que han sido llamados, porque hay todo un equipo llamándolos, justamente todos están muy contentos. Hay un grupo que ya ha ido a ver y están muy contentos. Alcalde, hace 25 años se reubicó en Magdalena a más de 2.000 ambulantes que hoy son empresarios y que ha sido totalmente un éxito. Y se decía lo mismo que ahora. Pobrecitos, ¿qué van a hacer? Estaban en la calle y hoy son propios empresarios. Es lo mismo que debería suceder en Lima. Bueno, es que tienes que darle una oportunidad. Date cuenta que todo esto se origina, ¿por qué? Por el genocidio de Vizcarra, que mató a mucha gente, a muchos padres de familia. Se origina por la corrupción de Castillo. Esto es consecuencia de gobiernos corruptos. ¿Quién paga la corrupción? El pueblo, pues. Estamos en directo para RPP Noticias. Se le pregunta de cuántas personas van a ser reubicadas. Hemos empezado con los casos más urgentes. Hay 1.500 casos muy urgentes. Y hay otros señores ambulantes que se han acogido al plan de empleo formal. Le hemos ofrecido trabajo a 2.500 plazas formales. Y hay muchos que han tomado también estas plazas formales. Disculpe, estamos en directo, estamos en vivo para RPP. Mañana los espero, cuadra 7 de Amazonas. ¿Aquí era el alcalde? Una de la tarde. Una de la tarde. ¿Por qué, alcalde? Estamos en directo para RPP Noticias. Bien, entonces se retira el alcalde de Lima Metropolitana. Finalmente es retirada por su seguridad. Él ha detallado que mañana, justamente en el Giron Amazonas, se van a reubicar los ambulantes, en este caso el primer grupo de los, digamos, ambulantes de la zona de Mesa Redonda. Pero, además, también se ha declarado zona rígida el triángulo de la zona conocida como Grau Encercado de Lima. Él ha señalado que son cerca de 3.000 ambulantes en este primer grupo que van a ser reubicados. De hecho, 5.000 fueron empadronados, pero que finalmente son 3.000 que van a ser reubicados aproximadamente mañana en una especie de feria y que, por lo pronto, se va a evaluar qué va a ocurrir con otro grupo de ambulantes donde se habían escuchado ya quejas por parte de los comerciantes formales de esta zona de Grau. Ahora, en relación a la zona rígida que se ha declarado en esta zona, por ejemplo, comprende la zona denominada, en este caso, conformada por las vías de la avenida Bancae, la cuadra 9, 10 y 11, la avenida Grau, también desde la cuadra 4 hasta la cuadra 7, la avenida Miguel Nicolás de Piérola, de la cuadra 14, y también los jirones, por ejemplo, por Montevideo, de la cuadra 6 a la cuadra. Estas son solo algunas de las calles de esta zona donde va a ser considerado desde mañana una zona rígida. En lo que ha señalado el alcalde, además, durante su discurso, él ha mencionado que aproximadamente en un plazo de 60 días se espera subsanar las observaciones en relación a la aplación del Metropolitano de Lima. Ese es el plazo que ha dado aproximadamente porque, recordemos, según lo que él ha informado, se tuvo cerca de 4.200 observaciones, de las cuales más de 3.000 ya han sido, digamos, resueltas y todavía se espera otras mil por resolver conjunto con el trabajo de la Ato. Entonces, esas han sido declaraciones del alcalde de Lima Metropolitana tras la inauguración del tramo, justamente más de 2 kilómetros de la pista de la vía universitaria, el tramo que conecta la avenida Manuel Prado con la avenida Periurbana, perdón, el distrito limeño de Caraballo. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias.